Hola amigos, yo soy Ferzabala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a aprender a poner estos Gidgets de MIUI 13 en tu teléfono sin necesidad de descargar ninguna aplicación, ni tampoco hay necesidad de ser root. Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con un dispositivo de Xiaomi, el Redmi Note 9S y ya tengo estos nuevos Gidgets de MIUI 13. Como ustedes pueden ver, aquí tengo el Gidget de la batería, aquí el del clima y aquí el del calendario. Y es bastante sencillo y como dije al inicio, se puede instalar y aplicar en cualquier dispositivo de Xiaomi con capa de personalización MIUI. ¿Cómo es que vamos a poder instalar estos Gidgets para que quede nuestro teléfono de esta manera? Miren, se ve bastante bonito, bastante elegante. Pues hoy te voy a enseñar de una manera bastante rápida y sencilla y para eso voy a utilizar el Redmi Note 8 Pro. Este va a ser el modelo que vamos a utilizar para poder aplicar estos nuevos Gidgets. Entonces vamos a preparar el teléfono. Lo primero que necesitamos es dos Gidgets de la hora con el clima. Aquí yo ya tengo uno, vamos a aplicar otro. Y de paso vamos a aprender cómo aplicarlo. Vamos a hacer un pellizco en la pantalla y vamos a ir aquí a la parte de abajo donde dice Gidgets. Así que ingresamos aquí y la primera opción del reloj es la que vamos a aplicar. Donde aparece la hora y también el sol. Aquí aplicamos este y como ustedes pueden ver ya vamos a tener los dos Gidgets aquí. Eso significa que vamos a tener que dejar un espacio para que puedan alcanzar los dos Gidgets. Muy bien, Fersabala, ¿por qué debo de tener esto? Luego lo vamos a entender. Ahora lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos los dos Gidgets, dos de hora, dos de clima, es vamos a aplicar un tema. Así que hacemos otro pellizco en la pantalla y hacemos tap aquí donde dice fondo de pantalla y aquí abajo vamos a poner en la opción, cuando nos abra esto vamos a poner en la opción de temas, es la primera opción. Y aquí vamos a buscar un tema. El tema lleva por nombre iPhone 2022 versión 12. Este es en la opción de temas y luego solamente le vamos a dar tap aquí en buscar. Y la primera opción que nos salga, este de color azul, es el que vamos a aplicar, el que vamos a descargar. Así que ingresamos ahí. Como ustedes pueden ver es un tema premium. Eso significa que vamos a ver una publicidad. Así que hacemos tap. Y como ustedes pueden ver ya descargó, solo me sale la opción de aplicar. Quiero mostrarles que todas las opciones las tengo allí activadas. Así que lo voy a dar en aplicar. Ahí está, está aplicando el tema. Problemas de compatibilidad. Muy bien, entendido. Si es que le sale eso solamente le damos en entendido. Y vamos a ver qué más nos aparece aquí. Solamente le estoy dando allí. Ya aplicó. Pero antes de ir a la pantalla de inicio chicos, lo que vamos a tener que hacer es ir un poco hacia atrás. Vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás nuevamente. Y aquí vamos a ir a nuestro perfil en la parte de abajo. Vamos a esta opción. Y vamos a ir a la opción donde dice personalizar tema. Ingresamos en personalizar tema. Y aquí vamos a desactivar algunas cosas. Lo primero que vamos a hacer es aquí en donde dice estilo de bloqueo. Hacemos tap. Y lo vamos a poner el clásico nada más. O ustedes pueden poner el tema que ustedes deseen. Le vamos a dar tap aquí en aplicar. Luego vamos nuevamente hacia atrás. Vamos hacia atrás. Y nos vamos a ir a la opción donde dice íconos. Vamos aquí en íconos. Y también lo vamos a poner solamente el clásico. Así que activamos. Mientras está cargando la imagen, ya podemos ir aplicando esta opción. Muy bien. Entonces ya está aplicado. salimos, salimos, salimos. Nunca cargó la imagen. No se preocupen. Y finalmente vamos a ir a la opción donde dice bandeja de favoritos. Aquí en bandeja de favoritos. Ingresamos y también vamos a poner solamente el clásico. Y le damos tap aquí en aplicar. Muy bien. Ya está aplicado. Como ustedes pueden ver, hemos hecho estas configuraciones. Ahora sí, nos salimos del todo. Nos salimos del todo. Ya podemos ir a la pantalla de inicio. La primera vez empieza ahí a cargar. Y este es el tema. Y ustedes dicen, no, pero Fer Zavala no quiero este fondo de pantalla de iPhone. Y si no les gusta el fondo de pantalla de iPhone, entonces vamos a hacer aquí el pellizco en la pantalla. Nos vamos a fondos de pantalla. Nos vamos aquí a nuestro perfil. O si queremos descargar un fondo de pantalla de aquí, también lo podemos utilizar. Yo voy a ir aquí a mi perfil. Y voy a ir a la opción donde dice fondos de pantalla. Y aquí quizás nosotros ya tengamos uno de nuestra preferencia. Por ejemplo, vamos a ponerlo este perrito. Y le vamos a dar tap en aplicar. Y solamente a pantalla de inicio. Y de esa manera, ya dejamos de lado el fondo de pantalla de iPhone. Y ahora viene la parte de la configuración de los widgets. El primer widget que vamos a cambiar es el de arriba. La parte que vamos a poner la batería y el clima. Para eso vamos a ir a la opción donde dice small widgets. En esta primera opción, le hacemos tap allí. Y luego vamos a ir a la flechita de arriba. Vamos a hacer al menos dos taps. Uno. Y dos. Como ustedes pueden ver, aquí yo ya tengo el widget del clima. Pero en esta opción no me aparece el widget de la batería. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí donde dice calendar, vamos a hacer doble tap. Uno, dos. Como ustedes pueden ver, cambia. Vamos a hacerlo una vez más. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Como ustedes pueden ver, ahí va cambiando. Creo que este widget también está bastante bonito. Pero si queremos el de la batería, pues hacemos uno, dos. Y aquí nos aparece el widget de la batería. Muy bien. Y ahí, como ustedes pueden ver, ya va quedando bastante bonito nuestro teléfono. Ahora vamos a cambiar el widget de abajo, que es el widget del calendario. Para eso vamos a escoger el widget que dice medium widget. Aquí en el centro. Hacemos tap. Y también vamos a hacer acá doble tap en la flechita roja. Uno, dos. Y nos sale acá donde dice memories of the civet. En esta opción vamos a hacer tap donde dice fotos. Vamos a hacer un doble tap. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y una vez más. Uno, dos. Y como ustedes pueden ver, ya nos aparece el calendario. Muy bien. Y ahí si se dan cuenta, ya ha quedado de la misma manera que este teléfono. Ahí ustedes pueden cambiar el fondo de pantalla que más les gusta. Pero como pueden ver, es bastante sencillo y funciona en cualquier dispositivo de Xiaomi. Y si te gustó este video, no olvides de darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de ahí abajo o aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.